Bravo, señor Muñoz, medalla de honor por sus cincuenta años de labor en nuestra casa. Usted jamás faltó a trabajar y fue empleado modelo. El tiempo fue pasando y deberá y a descansar. Bravo, señor Muñoz, medalla de honor su mérito es grande, pero habrá de terminar. Y su cabello blanco se volvió así, igual como la nieve. Su amor por esta impresa lo tornó de ese color. Visítenos un día, por favor. Ya sabe que aquí tiene su casa. Y cuéntenos qué tal, cómo le va sin trabajar. Bravo, señor Muñoz, medalla de honor por sus cincuenta años de labor en nuestra casa.